Y bueno, después de todas estas propuestas fílmicas, desgraciadamente se nos acaba de terminar la función, sin embargo, pues ya tienen bastantes propuestas que ver en el cine, también pues continúan otras de las películas que recomiendo ampliamente, tenemos todavía Rush, tenemos Elysium, tenemos Lluvia de Hamburguesas 2, también está ese titán del cine mexicano que ya representa, no se aceptan devoluciones, lo cual les doy un pequeño breveo cultural, es la película más taquillera del cine mexicano de la historia, ya sobrepasó a Nosotros los Nobles y al Crimen de Padre Amaro, y apenas cumple un mes en cartelera, así que no se la pierdan, no se pierdan de todos estos estrenos, de las próximas atracciones, que pues vienen, ahora sí que la temporada de los Óscares, viene también Gravity, que próximamente también les daré mi reseña, pero pues bueno, tú que estás ahí, que dejaste ese bote de palomitas vacío, yo me las voy a acabar, ojalá no te molestes, ahora sí que ya están todos acudiendo afuera de la sala, y yo me despido, yo soy Fernando Bastarrachea, esto fue Sin Estar por Canal M, y les recuerdo una vez más nuestras redes sociales, es facebook.com diagonal tu canal M, y en twitter, arroba canal M, para que nos dejen comentarios, tweets, likes, posts, todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir, y me despido una vez más, se acabó la función, esto fue Sin Estar, corta y queda.